Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKero10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo la victoria 1300 Estos días estamos haciendo un montón de victorias, estoy dedicándole muchísimo tiempo al Fall Guys Porque tenía muchas ganas de jugar, sinceramente, al juego Hacía días que no jugaba y me viciaba bastante Así que, últimamente, voy a estar haciéndome entre 25-30 victorias cada día Tanto en streaming como fuera de directo Así que si queréis pasaros por los directos, pues lo tenéis abajo en la descripción Y si queréis suscribiros a YouTube, que cada día subiremos un vídeo de Fall Guys diferente Dar al botoncito rojo, que me ayudáis un montón para llegar al millón de suscriptores que queda poquito Si queréis seguirme en redes sociales, también tenéis abajo todo Twitter, Instagram, TikTok, tenéis todo por ahí Y nada gente, disfrutad de la victoria 1300, espero que os guste Y nada gente, a por más victorias Nos vemos en la próxima, chao chao Otra de fiebre medieval Va a tocar aros y subirse por las paredes Recordaros De lo que os digo Van a tocar esas tres pruebas Vale Joder, van volando, tío Ese hombre se la ha jugado Se ha querido pasar de listo ese tío saltando eso, que no se puede, pero bueno Vale A ver, me gusta en verdad tener una comunidad que sea full Juegos así, viciosos Porque si algún día me veis jugar una partida de zombies durante dos semanas seguidas o durante tres semanas seguidas Vosotros sabréis que es normal en mí O sea, diréis, mira, ahí está el Keroro Lleva 18 días en la partida de zombies Luego habrá gente que me dirá Tío, Keroro, no te aburres en la partida de zombies Tío, lleva 18 días No te aburres jugar 8 horas diarias al zombie, bro Luego habrá la gente que sepa cómo soy En plan, que esté acostumbrado ya De aranja a plátano Oye, somos 43%, a ver si no muere nadie De aranja a plátano De aranja Vale, vale, que no muere nadie, que no muere nadie Vale, bien Estamos todos vivos, de momento, 43 Vale, ok Cereza, mango o plátano Vale, cereza aquí Ha muerto uno, creo, solo He escuchado el sonido de uno Espero que sea solo uno Aquí no hay 41 personas, ni de broma Sandía, naranja o plátano Sandía, naranja o plátano Sandía aquí Se han muerto Estaban esos tíos full empanados, tío Vale 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 Buen comienzo Vale Vale Voy a intentar hacer el salto sin hacer el doble salto al cuadrado Me ha salido Vale No, porque me he caído He saltado y me ha resbalado el personaje Y va récord esto, tío Qué rabia No sé por qué se me ha caído en el aire, tío Vale, hago 18 Vamos bien Vamos a empezar bien Este es mío Déjamelo, tomate Pero déjamelo Nada, tío Muy bien Sí, policía Ve que voy yo Y va el tío también, ¿sabes? Ok Vale, 32 Vamos bien Vale Loco Bastaba de robarme en la cara Pero es que En plan Yo entro antes Pero Va con 0 de ping, tío Ese rojo Voy a por este Ah, que perdemos Madre mía No sé cómo nos han igualado tanto, tío Festival de los saltos Uh Me gusta Me gusta, eh ¿Se viene, gente? Mi historia 1300 ¿Se puede venir, eh? Se puede venir, se puede venir Se puede venir, se puede venir Dos casillas ¿Quién es el que coge, tío? De todos estos Vale Y se pasa este tío Pero Iba a pasar yo Y casi me mata, tío F Llevamos para el mod Como no sea esta Hemos muerto Vean, tío Qué majo, tío La verdad Es que Vale Que viene a por mí, tío Que acaba de ver Que, 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 que Que, que, que Que acaba de pasar ¿Qué? Que acaba de ver Acaba de pasar Se me está acercando a mí, ¿no? Este tío Se me está acercando a mí Que flipas, tío ¿Dónde vas? Vale Queda uno ahí al otro lado Voy a ponerme los nombres Para saber de cuándo muere Ya se está acercando otra vez, tío Míralo ¿Ese qué? Eleveo las intenciones al tío Vamos Desde lejos, tío Vamos Ya se me está acercando otra vez Vale Gracias por los beats Por cierto Hostia, mil beats Han muerto los dos a la vez Hostia Gracias, Chech Por los mil beats Gente Victoria Número Mil trescientos Let's go Mil trescientas victorias Quince wins hoy Racha de tres Eh... Locura Locura, locura Muy buena Se han caído los dos a la vez, tío More Hue Qué 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 Cuau